Vení hermano, debo hablarte que en mi pecho hay mucha bronca y una pena que hace rato que no puedo desahogar La dulce viejita no sabe que vuelvo sin gloria y enfermo mezclado un dolor Eres mi pebeta, una flor malerba, más lindo que un día dorado de sol Señores, me llamo Tango Y ahora, nuevamente contactamos al trío de las Tarras, Carlos Barbés Con la emoción de la voz de la luz, el trío de la tarra, Carlos Barbés Y nos invito, mientras tanto, el sábado 17, acá en esta sala Alrededor de las 19 horas, se va a realizar un espectáculo compuesto por, obviamente, por Tango Foucault y Candorbe Nada más que ver con lo que pasa la cosa de San Martín Este es un Candorbe-Candorbe, de verdad La artilla, la unión de enseñanza artística Que va a realizar este espectáculo en esta sala Así que quedan todos ustedes invitados a gustar de un espectáculo variado Como les dije, de Tango, San Clor y Candorbe Aún más, el trío de las Tarras, Carlos Barbés, Carlos Barbés Verón, Ferranuri Tocas Ferrar, Agua Perrancho Muy fuerte La flor del trío No es la flor del barrio La flor del trío Que ya lo referimos con la carta que es la franza de la verdad La flor del barrio No lo voy a tener mucho gusto en presentar Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes Buenas tardes, Buenas tardes Buenas tardes, 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 Bu ¡Gracias! 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 Bueno, como les decía, el trigo de guitarras Carlos Bardell va a dar marco a una figura estable de nuestro elanco. Una figura que para recordarles fue premio Carlos Bardell de Oro en 1986. Una voz joven, un extraordinario cantor, que no es extraño también a distintos ámbitos, ya que es figura en programas ya sean de Canal 13 como de Canal 7. Así que, ustedes todos lo conocen, cuando yo diga su nombre no agrego ningún adjetivo más. ¡Alfredo Sáenz con usted! ¡Gracias! 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 Un, dos, tres, probando, tres, hola, 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 uno, tres, probando, sepan disculpar queridos amigos si esta, esta llave del micro, con esta entrevista de, ¿no? 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, déjalo ir déjalo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 2, 3, 1, 2, 3, 1 2, 3, 1, 2, 3, 1 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Vuelta le toca a chingar! ¡Vuelta a caerjo! ¡Sompará y no llor! ¡De un ámbar y no llor! ¡De no beber llorar! ¡Muy bien, sin micrófono! ¡Muy bien, sin micrófono! ¡Muy bien, sin micrófono! ... ¡Sin micrófono, sin músico! ¡Ah, no sé qué! ¡Sin cantante! ¿No se puede...? ¿Hay gente que no le gusta, sin micrófono y cante un cantor? ¿Lo saben eso? ¡No! ¿Y ustedes se conforman igual? Vamos a continuar ahora Estamos evocando en esta noche Al más grande de los grandes Por lo menos así lo vemos nosotros Que integramos esta noche El plantel Así que estamos haciendo un poquitito Un homenaje Realmente el homenaje tendría que ser De él solo Cantando, él Con sus películas Pero nosotros queremos evocar Un poco de esta manera Gracias amigo Vamos a continuar ahora Caminito Soleado ¿Puede ser? O mentira, ¿qué le parece? Diga usted Mentira Bueno Llegar de él, mentira No es el momento Yo que soy tan buena Yo voy a mandar una flor Y mientras despacito La deshojaba No es el momento La deshojaba ¡Ven, salve, ayúda! ¡Ven, salve! ¡Ven, salve! ¡Ven, salve! ¡Ven a mi bolsa la florecita que un domingo temprano coge el valor y mientras rockabas a la copiella te le encuentras en la vieja de tu martillo suante andación Y en mi camisa el sol rojo La voz de la chica, de tu corazón, ya lo hizo saber, pero en mi corazón. La voz de la chica, de tu corazón, ya lo hizo saber, pero en mi corazón. La voz de la chica, de tu corazón, ya lo hizo saber, pero en mi corazón. Yo. ¡Aplausos! 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 que se llevan a cabo en sala de Gran Buenos Aires, en la capital, incluso en la patria. Recibimos con el aplauso cariñoso, y les pido que sea fuerte el aplauso, para el debut en esta sala de Alicia Ferdinand. La va a secundar, poniéndole marco musical a la voz de Alicia Ferdinand, Darío Piñeco. ¿Sí? Muy bien. Y hoy va a ser a todo tango, a toda garganta. Perdón, Darío, no contaba con esta emergencia técnica. Va a ser un tango del 40. Y de los hermanos Vigilio y Homero en espósito, Naranjo en flor. Y luego un tango de Sebastián Piana y Homero Nicolás Mancione. Viejo Ciego, con ustedes el debut de Alicia Ferdinand, gracias a los dos. ¡Aplausos! 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 Voy a continuar con la tema de Diana, Manos y Castillo, de Rocío. ¡Aplausos! En el momento de esta ciudad de Nelson Verпарí en La ciudad remo... ¡Gracias! Al soneneas del domicilio de Colón, Sergeant Cruz. Los representantes que se me cost description son los Momentos,GUI, de M attausos y estareminist vai. Se escucha bien acá atrás. 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 Se escucha bien acá atrás.